Ya he visto bastante sangre derramada, pero esto es mucho para una mañana. ¡No! ¡Hermano! ¡Pobre! ¡Miren! ¡Una acechadora! ¡En guardia, hermano! ¡Encontraremos a nuestra detalle! ¡Nos cuerdos brillan! ¡Es un punto débil! ¡Una acechadora! ¡Diode! ¡Nervi! 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 ¡Una acechadora! ¡Nervi! ¡Chutla! ¡Nervi! 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 ¡Gracias! ¡Nervi! ¡Adiós sueños! ¡Lervi! ¡Una acechnao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!